Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes. Hoy estamos observando el tablero de la moto Hero Thriller 150 Pro con sistema I3S. Esta moto es el modelo 2020 y trae un reloj incorporado en el tablero principal. Les voy a orientar como se debe manipular la sincronización del reloj. Primero oprimimos estos dos botones simultáneamente y los tenemos oprimidos hasta cuando empiecen a palpitar. Inmediatamente esto ocurra, soltamos los dos dedos de los dos botones. En ese momento queda iluminándose intermitentemente el número del horario, el de la hora. Con eso lo podemos avanzar. Lo ponemos en AM siendo la mañana o en PM siendo la tarde. Sincronizamos el reloj con la hora exacta. Luego oprimimos el botón de arriba y empieza a palpitar el de los minutos. Y así sucesivamente con el de abajo vamos avanzando hasta el minuto que tenga la hora en que vayamos a poner el reloj. Al finalizar, al tener ya la hora lista, simplemente oprimimos el botón de arriba y ya queda definitivamente la hora marcada en nuestro tablet. Gracias. 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 Gracias.